Yo por eso anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional y de todas las tablas salariales a nivel nacional de maestros, maestras, militares, policías, médicos, médicas, trabajadores públicos. Pero además estoy llevando, estoy decretando un aumento de 30 unidades tributarias del sexta tique, lo cual llevaría a 61 unidades tributarias por ahora el sexta tique. ¿Para qué el sexta tique? Para la protección del derecho a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de nuestro pueblo. Bueno, quiere decir, queridos compatriotas que me escuchan, que desde el 2 de enero, bueno desde el 1 de enero es el aumento, pero desde el 2 de enero estaremos ya depositando a todos los trabajadores, 2, 3 de enero, depósito inmediato, arrancando enero. Y el salario mínimo entonces subirá de 177 mil 507 bolívares a 248 mil 510 bolívares. Y el sexta tique subirá entonces de 279 mil 510 bolívares a 549 mil 510 bolívares. El sexta tique que vamos a restituir en pago por talonario, 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 para que, bueno, sea directo su ejecución. Y vamos a colocar mecanismos especiales de monitoreo, vigilancia, cumplimiento del que sexta tique sea respetado a todo nivel. Por las mismas circunstancias y irregularidades que se cometieron algunos comerciantes inescrupulosos contra el pueblo humilde, contra el pueblo trabajador, con el sexta tique del bono Niño Jesús que entregamos durante diciembre. Así que el ingreso llamado mínimo legal, yo lo llamo el ingreso mínimo integral, quedará en 797 mil 510 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra amada patria. Buenas noticias para arrancar en la protección del trabajo, la estabilidad, los ingresos, el salario y el sexta tique de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Esto va a tener impacto inmediato en las tablas salariales de todos los trabajadores. Igual a los pensionados y pensionadas del país, hermanos y hermanas, mientras en Argentina le eliminan el derecho a jubilación a los trabajadores, mientras le roban las jubilaciones y le quitan miles y miles de pesos en jubilaciones. En Venezuela, terminando el año, creé 200 mil nuevas pensiones y tenemos la meta en el primer cuatrimestre, los primeros cuatro meses del año, de llegar al 100% de pensionados y pensionadas estado por estado, con el carnet de la patria en la mano. Esa meta la vamos a lograr, 100% de pensionados. Felicito a los pensionados que en diciembre, por carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, de manera directa con el movimiento Somos Venezuela, le llegó suspensión. Igualmente, entonces, aplica el 40% para las pensiones de todos nuestros pensionados y 40% para el bono de guerra económica. Quiere decir que la pensión pasa de 177 mil 507 bolívares a 248 mil 510 bolívares. Y el bono de guerra pasa de 53 mil 252 bolívares a 99 mil 404 bolívares. Integralmente, si sumamos la pensión y el bono de protección contra la guerra económica de nuestros pensionados, estarán cobrando a partir de enero 347 mil 914 bolívares, solo en revolución. Justicia cristiana, protección de Cristo nuestro Señor, protección del socialismo bolivariano. Vamos a seguir en el transcurso de los próximos días, las próximas semanas, implementando una novedosa, integral y moderna forma de protección a todas las familias venezolanas, a todos los sectores. Distintos mecanismos de protección a la madre, jefa de hogar de la gran misión Hogares de la Patria. Habrá noticias muy importantes en los próximos días. Muy importante es el mecanismo de protección para los pensionados y pensionadas, más de 3 millones de 100 mil. Para los estudiantes universitarios, todos los de educación pública y también los que estudian en universidades privadas. Tengo unas sorpresas muy importantes que he venido pensando, creando con el carnet de la patria. Igualmente con las personas que tienen alguna discapacidad. Me han llegado de la constituyente propuestas, yo ya las acogí y bueno, las voy a activar en el mes de enero. Igualmente con el plan de parto humanizado. Voy a proteger a las 500 mil embarazadas que anualmente hay en el país, a todas las embarazadas del país. Como tenemos que hacer, como familia, ¿verdad? Cuando hay una barrigona en la familia, la alegría es toda. Y todo el mundo está pendiente de esa barriga, ¿verdad? ¿Cómo crees? A los niños y niñas, bueno. Carnet de la patria, el milagro que nos llegó en el 2017 y el 2018 va a ser expansión, crecimiento. Expande sus brazos así al pueblo, el carnet de la patria. A todos los 16 millones de carnetizados, les doy mis gracias por su confianza. Porque es la confianza de ustedes en el llamado que les hice este año. Más de 16 millones de venezolanos y venezolanas acudieron. Tienen su carnet, bello carnet, único. El carnet de la patria es una creación que solo tiene Venezuela. Con el código QR. Pusimos de moda en el mundo el código QR. Ahora todo el mundo habla del código QR. ¿Quién lo puso de moda? Venezuela. Con el carnet de la patria. Y eso nos abre, como siempre lo dije y lo estoy cumpliendo y lo voy a cumplir, nos abre mil posibilidades de protección, de seguridad social y de coordinación eficaz de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por nuestro comandante. Gracias.